y bueno, ahora particularmente vamos a comentar un poquito vamos a explicar de lo que quería comentarles en este video es de el cuello botella bien hay gente que tiene un concepto equivocado acerca de lo que es el cuello botella bien, y hay mucha gente también que fomenta ese tipo de ideas bien, mucha gente que fomenta ese tipo de cosas decir, che, tal versador con tal gráfica hace cuello botella y el detalle es que a ver, que es lo que ustedes entienden vamos a explicar que es lo que se entiende por cuello botella bien, el cuello botella en esencia lo que significa es que hay un componente que le está quitando rendimiento al otro, bien digamos de esta forma yo tengo acá acá yo tengo una botella, para que se entienda esto es una botella ven aquí acá la parte de abajo tiene una gran cantidad de líquido ahora cuando yo lo doy vuelta va a tener que salir por este pico y este pico es bastante más pequeño que el de abajo que la parte de abajo por eso es un cuello botella a eso se refiere un cuello botella bien porque yo a esto lo puedo tiene mucha cantidad y cuando yo lo vaya a volcar va a volcar va a depender del cuello este entonces ¿qué se supone que es un cuello botella? ¿cómo aplicaríamos entonces esta lógica en informática? en este caso el cuello botella en informática sería cuando un componente le está mermando la capacidad a otro bien cuando tú un componente no permite que el otro esto tengo mucho líquido acá abajo pero como el pico está acá esto lo que va a hacer es que este líquido no caiga mucho muy rápido sino que va a caer a la velocidad que le permita esto eso es el cuello botella ¿bien? bien entonces eso pasa eso desde mi punto de vista el cuello botella lo del cuello botella es discutible o es debatible muy debatible porque realmente el detalle es yo pongo un juego digamos de esta forma en el único caso donde se habla del cuello botella es en los videojuegos porque por ejemplo digamos de esta forma yo tengo por ejemplo yo tengo una computadora y en la computadora yo tengo un procesador básico y pongo una gráfica un poco más grande ¿bien? yo quiero hacer un render de video por ejemplo quiero renderizar un video quiero exportar un video ¿bien? lo que yo voy a hacer en este caso voy a hacer es que cuando pongo renderizar le digo al programa que utilice la gráfica para hacer render ¿bien? entonces voy a utilizar una parte del procesador pero no voy a utilizar todo el procesador realmente va a hacer el render a través de la gráfica o sea usando la relación gráfica ¿bien? y voy a utilizar una pequeña parte del procesador ¿bien? entonces en este caso yo podría no sería lo ideal tampoco pero yo podría poner un procesador de gama baja con un yo podría poner un procesador de gama baja con una gráfica de gama alta ¿bien? y hacer render de video sin ningún problema porque realmente no va a utilizar o sea el programa seguramente va a utilizar el procesador para determinadas partes para determinadas cosas pero lo que más precisaríamos en este caso para hacer el render sería la gráfica no es lo ideal obviamente no es lo ideal pero cuando yo quiero hacer un render de video lo ideal en este caso o sea a lo que yo más dinero tengo que ponerle para hacer una máquina de render es a la gráfica y no tanto el procesador ¿bien? eso sería lo más o menos si ya le digo si yo tengo que gastar mil dólares si tengo que elegir no sé tengo cuatrocientos ¿se entiende? yo voy a gastar un poquito más en la gráfica que es lo que me va a servir al final para que el render sea más rápido ¿bien? y no tanto en el procesador ¿bien? obviamente lo ideal sería una cosa equilibrada ¿no? tener un buen procesador con una buena gráfica pero eso sería lo ideal si tengo que elegir entre si yo voy a hacer una máquina para render de video o para productividad si vamos a dar caso si tengo que elegir entre gráfica y procesador yo creo que a veces muchas veces a veces preferible gráfica lo ideal ambas cosas la ideal sería un procesador un buen procesador y una buena gráfica ¿bien? pero eso sería lo ideal el problema con los videojuegos es que los videojuegos digamos de la forma en un render ¿bien? cuando estoy haciendo un render si yo tengo una gráfica más básica ¿bien? yo tengo una gráfica más básica va a tardar menos va a tardar más en hacer el render y si tengo una mejor gráfica va a tardar menos ¿bien? podemos utilizar los CUDA Cores o los Stream Processors de las gráficas para hacer el render cuanto más grande sea la gráfica cuanto más Stream Processors tenga cuanto más CUDA Cores tenga esa gráfica el tiempo que va a tardar en hacer un render va a ser menor ahí no habría problema en ese sentido no habría problema el proceso se va a hacer de la misma forma solamente igual tardar más ¿bien? en cambio en los videojuegos nosotros en los videojuegos tenemos que hacer las cosas en tiempo real y ahí tenemos el gran problema entonces o sea yo tengo que renderizar una imagen o en este caso tengo que renderizar un un paisaje por ejemplo en un videojuego y eso tiene que estar siendo en tiempo real ¿bien? entonces ahí estaría lo que es la parte de la calidad gráfica y cosas por el estilo ¿bien? entonces el detalle es este si yo tengo un videojuego y lo pongo en calidad no sé no sé la gráfica me dice que esta gráfica no sé una RX 580 digamos de esta forma ¿no? la 580 es para jugar a este juego a este juego que yo quiero jugar se puede jugar a 1080p en gráficos ultra ¿bien? o en gráficos muy altos ahora yo tengo un procesador que no puede que no puede trabajar o sea el procesador que yo tengo no es tan poderoso como para para poder correr ese juego en ultra ¿bien? entonces ahí es lo que normalmente la gente llama ese cuello de botella ¿no? porque el juego si vamos a caso la gráfica podría correr el juego en 1080p en gráficos ultra o muy altos por ejemplo pero el procesador no puede porque el procesador no le da no le da nafta no le da la capacidad de procesamiento para tantas cosas ¿bien? entonces ahí es cuando la gente habla del cuello de botella ¿bien? ahora el detalle con este tipo de cosas desde mi punto de vista es que realmente el detalle es ok vos estás jugando en ultra estás jugando en ultra el detalle es vos podrías o sea estás sub o estás desaprovechando o estás subutilizando la gráfica porque el procesador no te deja en este caso tú lo que tendrías que hacer en este caso es en las opciones gráficas del juego tratar de deshabilitar algunas opciones ¿bien? como podría ser por ejemplo cambiar el anti-slashing o deshabilitarlo directamente o poner digamos de esta forma lo que pasa es que lo puedes jugar en medio ¿bien? lo pones el juego en medio vas a la parte de opciones avanzadas y subís la calidad de las escuelas subís la calidad del filtrado ¿bien? y toqueteas un poco la configuración vas a hacer que el juego se vea mejor que en medios gráficos medios sea más parecido a gráficos ultras pero si lo que estás haciendo es le estás dando más carga a la gráfica ¿bien? estás dando más carga a la gráfica y estás liberando un poco de procesador básicamente porque estás deshabilitando el anti-slashing por ejemplo si deshabilitás el anti-slashing o si pones un anti-slashing más básico por ejemplo actualmente por ejemplo los anti-slashes más comunes que tenemos son el MSAA el S S A S S A que lo decimos mal y hay otros también T A A y otros por estilo ¿bien? el MSAA es el ideal obviamente que es el que mejor se ve ¿bien? pero es el que más procesador consume ¿bien? no es el que se utiliza por ejemplo en consolas en consolas se utilizan o T A o S S S A creo que pero creo que el más 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 se usa es el temporal anti-slashing ¿bien? ¿cuál es la diferencia? ¿bien? que el anti-slashing el MSAA es por fuerza bruta básicamente se hace por fuerza bruta lo que hace es que se calcula es un rescalado básicamente el MSAA básicamente es un rescalado yo calculo esto en una resolución más grande y después lo pongo lo muestro en una resolución más pequeña entonces eso lo que hace es limita o sea eso lo que hace que las terminaciones se vean mejor ¿bien? pero eso es el lío tenés que estar calculando algo tenés que ir calculando a una resolución más alta y lo tenés que estar bajando ¿bien? en cambio el TSA por ejemplo el perdón el T el TAA que sería temporal anti-slashing ¿bien? en vez de eso lo que hace es calcula solamente el suaviza solamente los pixeles de lo que se está renderizando en ese momento ¿bien? o lo que está en primer plano ¿bien? no calcula todo y eso hace que sea bastante más ligero ¿bien? y si no recuerdo mal el TAA por ejemplo se calcula en la en la gráfica y no en el empezador por ejemplo ¿bien? se entiende a lo que voy ¿no? que cambiando algunas partes de las generaciones gráficas de los juegos ¿bien? tú puedes hacer que si bien el empezador no te daría para subir más la calidad total tú puedes hacer es pasar un poco más toquetear los parámetros para mejorar la calidad gráfica sin subir tanto el consumo de recursos ¿bien? y ahí de cierta forma estarías evitando el estarías evitando el el estarías evitando el collo de botella ¿bien? para mí particularmente el concepto de collo de botella es eso es porque la gente asume que tú cuando cuando lo que la gente comúnmente conoce como collo de botella es eso es cuando tú ves que subís la resolución o sea subís la calidad gráfica del juego ¿bien? y cuando se sube eso es lo que normalmente la gente le llama collo de botella es que cuando se sube la calidad gráfica del videojuego ves que la gráfica no llega al 100% sin embargo el procesador está degollado está al 99% y está al 100% cuando no necesariamente tenés que ponerlo no tenés a ver para eso existen las opciones avanzadas básicamente ¿bien? porque incluso si nos fijáramos en las consolas las consolas actuales si se fijan si se fijan en las consolas actuales si nosotros usáramos un usáramos componentes equivalentes ¿bien? de una plataforma si yo usara los componentes equivalentes de una de una de una consola en una PC sino una una computadora bastante desbalanceada de hecho ¿bien? porque por ejemplo la precision 4 actual por ejemplo tiene un APU ¿bien? un APU de 28 nanómetros en un robot mal que en potencia bruta está por a día de hoy está por por debajo de un core i3 ¿bien? por debajo de un core i3 de esta generación ¿bien? más o menos como un core i5 de no sé como un core i5 incluso menos capaz que estaría más o menos como un 8300 por ejemplo ¿no? más o menos 8300 es un procesador de 8300 es un procesador de 8 hilos perdón de 4 hilos 4 núcleos más o menos en ese rendimiento estaría el procesador ¿bien? incluso acá está un poquito menos ¿bien? y la gráfica es similar a una 570 o una 580 ¿bien? entonces estamos hablando de tener una gráfica bastante poderosa más o menos con un procesador de un rendimiento bastante malo ¿qué hace? en este caso ¿qué pasa? que los juegos en consolas están pensados para que mayormente consuman gráfica y no tanto procesador ¿bien? se entiende a lo que yo voy los juegos están optimizados como tenemos un procesador básico un procesador que no tiene mucha potencia lo que hacemos es que casi toda la carga la mandamos a la gráfica que es más potente que el procesador ¿bien? y eso es lo mismo que nosotros podemos hacer tú estás jugando con un videojuego y tienes un procesador que tiene ciertas limitantes lo que puedes hacer es eso ¿bien? puedes hacer es eso liberar un poco el procesador y tirarlo para la gráfica ahora detalles la gráfica el procesador la gráfica ¿le hace el cuello de botella al procesador? no no no, no porque tú realmente si tú tenés la gráfica está al 100% y el procesador está al 60% no hay en cuello de botella ahí lo que hay es una subutilización del procesador ¿bien? ahí lo que hay es que no se necesita un procesador o sea al revés no hay en cuello de botella ¿bien? donde después sí puede haber en cuello de botella sería en tu caso la memoria ¿bien? podría haber en cuello de botella la memoria porque pero en este caso ya en este caso ya no serían cuello de botellas digamos de esta forma sino que es sí serían cuello de botellas de esta forma yo creo que en el único lugar donde te admito que hiciste cuello de botella sería la memoria ¿bien? porque por ejemplo yo te explico si yo tengo una gráfica que es de 4 GB ¿bien? y mi computadora tiene 4 GB o si tengo una gráfica que son 8 GB ¿bien? como puede ser una RX 580 por ejemplo o una RX 580 o una RX 590 ¿bien? que son 8 GB y tú tenés en el sistema operativo tenés 8 GB también va a estar un poco justo o si tenés menos de 8 GB si va a haber un cuello de botella porque el sistema operativo consume recursos ¿bien? el sistema operativo te va a consumir 1 GB o 2 ¿bien? entonces vos no vas a tener los 8 GB disponibles ¿bien? no vas a tener los 8 GB disponibles para llenar los 8 GB de VRAM que tiene la gráfica ¿bien? entonces en este caso si si tú tenés una computadora que tiene una gráfica que tiene 8 GB de VRAM lo ideal es que tuvieras 12 GB o 16 GB ¿bien? sería así lo ideal sería que tuvieras mínimo 12 ¿bien? 10 o 12 GB ¿bien? para más que nada para tener lo que te va a pedir el sistema operativo lo que te va a consumir los procesos en segundo plano o las otras cosas que tengas abiertas en este caso y después para poder tener esos 8 GB libres disponibles para poder cargar la gráfica básicamente ¿bien? en este caso si podríamos hablar pero este caso es una cuestión de esto es una cuestión lógica básicamente es decir si yo tengo una gráfica de 8 GB debo tener 8 GB disponibles o si lo ideal es que yo tenga 8 GB disponibles para poder pasar la información del disco duro o sea a través de la memoria yo hago paso la información del disco duro hacia la VRAM o sea en este caso hacia la gráfica ¿bien? entonces en ese caso tienen que estar vacías de información porque así es como funciona el profesor le pide a la RAM que le envíe esta información a la gráfica la RAM la va a buscar al disco y la lleva hacia la gráfica entonces si en este caso si en el medio la gráfica si la VRAM no tiene opción de cargar 8 GB ¿bien? que sería en este caso lo que precisa la gráfica en algún momento se va a atorar y se va a trancar ¿bien? va a haber una especie de cuello de botella va a haber un cuello de botella porque no tiene la RAM no tiene no puede cargar la VRAM al 100% ¿bien? a día de hoy eso en resoluciones como 1080p por ejemplo no sería muy normal ¿bien? estamos hablando de que quizás lo podrías botar en resoluciones como 1440p por ejemplo ¿bien? en este caso si tú estás jugando en 1440p vas a tener texturas muy alta resolución en este caso texturas en 1440p básicamente a resoluciones altas en este caso con mucha definición y con de mucha calidad entonces ahí sí vas a precisar mucha información ¿bien? capaz que en 1080p no pasa nada capaz que en 1080p tenés 8 GB y 8 GB y no pasa nada pero va a haber algún capaz que en 1080p hay algún juego actual ¿bien? que en determinada zona o en determinada escena tenga usa mucha VRAM en la gráfica ¿bien? puede pasar ¿bien? pero bueno es así más o menos espero que se haya entendido esa parte en la memoria sí podemos hablar de cuyas botellas pero en el caso en el caso de la gráfica sería una cuestión de optimización más adelante sería una cuestión de encontrar los parámetros o encontrar la configuración correcta de de la configuración correcta de de los gráficos avanzados para que el consumo para que estés utilizando la gráfica al 100% y no tengas una carga tan pesada sobre el pesador ¿bien? eso sería lo que sería mi recomendación para lo que tiene que ver con el cuello de botella otro detalle también donde se puede llegar a dar el cuello de botella ojo puede ser en las gráficas pero en este caso de forma física ¿bien? por ejemplo si yo tenés tú tenés una una gráfica ¿bien? que es 6x por ejemplo o sea tamaño completo tamaño estándar y tú la querés poner en un puerto de 4x por ejemplo o de un x ¿bien? va a funcionar lo vas a estar utilizando menos líneas pesadas de lo que precisás si la gráfica no sé se utiliza normalmente utilizaría 8 12 o 14 líneas pesadas pero es utilizando solamente una o 4 en este caso vas a tener o sea la cantidad de información que le vas a poder pasar a través de ese canal va a ser menor ahí vas a tener ahí vas a tener un cuello de botella eso sí es un cuello de botella porque yo tengo la gráfica puede recibir 16 gigas puede recibir X cantidad de datos por segundos y como yo estoy utilizando un puerto más pequeño yo le puedo pasar menos información ¿bien? por eso que particularmente cuando tú haces estas adaptaciones de poner de en un puerto 1x a 16x por ejemplo siempre va a ver un cuello de botella siempre vas a tener el rendimiento real de la gráfica ya eso en el caso ya no importaría ni la ni la memoria ni el procesador al estar pasándolo por un ya digo por menos canales pcxpress básicamente por menos líneas pcxpress el rendimiento de la gráfica ya de por sí va a ser menor ¿bien? entonces más o menos yo se lo comentaba se lo comentaba yo cuando el hecho de que yo digo a esta máquina yo le voy a poner una gráfica y si quiere terminar poniendo en un puerto de 1x o un puerto de 4x o el mismo puerto de 8x y si quiere tener una pérdida de rendimiento básicamente y por eso no me animo tampoco a comprar una gráfica demasiado grande tampoco pero bueno por esto particularmente porque como el puerto 16x tiene una 16x tiene una velocidad determinada que bueno en este momento no lo recuerdo velocidad de transferencia determinada porque son 16 líneas en vez de una y si yo la pongo en una línea de una x básicamente son 16 la velocidad de transferencia o la cantidad de datos que yo voy a poder transmitir en un x va a ser mucho menos de lo que voy a transmitir en el 6x bien que tanto va a ser la diferencia de rendimiento ahí en este caso va a depender de la gráfica va a depender de la gráfica en este caso si tenemos una gráfica que tiene con un núcleo pequeño y con poca VRAM bien y que no sé que llega a utilizar no sé que llega a utilizar 6 gigas perdón llega a usar 4 carriles o 6 carriles de 6 de estas líneas PCI Express realmente en este caso no vamos a utilizar digamos de esa forma si si utiliza 16 líneas yo le pongo una sola la diferencia realmente va a ser bastante brutal va a ser muchísimo pero la verdad es que realmente creo que no muchas gráficas pueden tener utilizar tanta tantas líneas PCI Express bien estamos hablando que tendría que tener para que utilice toda esa ese ancho banda básicamente tendrías que tener tendrías que tener un un bus de datos bastante grande como sería no sé 3.84 o 512 y tendrías que tener además también una velocidad de memoria bastante grande capaz que alguna GDR6 no sé si tú me dijiste una gráfica que es GDR6 y que tiene un bus de datos de 512 por ejemplo ahí sí la diferencia va a ser brutal vas a tener seguramente un 30 capaz que un 40% de ganó en rendimiento pero si tú me estás diciendo que tenés una gráfica que tiene un bus de datos de 64 64 bits en vez de 512 tiene 64 bits y que realmente llegue a utilizar no sé 4 líneas PC Express bien en ese caso obviamente la diferencia de rendimiento va a ser mucho menor seguramente va a estar entrado con el 10 15% con suerte bien pero eso es la última parte ahora sí que nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego adiós chau 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 chau